Joder, tío, ¿pero qué pintas tiene el vestuario? ¡Oh, la, la! ¿Pero qué se celebra aquí? ¿Cómo que qué se celebra, nene? ¡Mi victoria! Pero qué victoria, Mesías, que estamos en crisis. ¿Que no recordáis la amarga derrota contra el Real Madrid? Joder, qué vergüenza, tío. ¿A quién le importa eso, nene? Brinda conmigo, flaco, que el plan ha salido a la perfección. ¡Vizca el Mesías! ¡Vizca mi dictadura! ¡Oh, la, la! ¿De qué hablas, Mesías? De que por fin nos pudimos deshacer del inepto de Bartonteu, Dixman. Ya podemos jugar con nuestro verdadero nivel. ¿Verdadero nivel? ¡Oh, la, la! Pero yo no he dejado de dar mi mejor esfuerzo en cada juego. Hostia, yo estoy igual, tío. ¿En serio? ¿Ese es su nivel? Bueno, no importa. El punto es que el mío no. ¿Pero qué dices, tío? ¿Que a veces estamos jugando mal a propósito todo este tiempo? Pero claro, nene. Si no, ¿cómo pensás que todos los socios del Barça se han volteado en contra de Bartonteu para hacerlo dimitir? ¡Oh, la, la! ¡Qué malvado eres, Mesías! Tranquilo, nene. Todo está re fríamente controlado. ¡Ajá! ¡Tal y como lo imaginaba! ¡Con que tú habéis estado detrás de la dimisión de Bartonteu, Mesías! ¡Chúpame un huevo, Barcelo! ¡Joder, Mesías! ¿Y tu barcelonismo? Mi barcelonismo es directamente proporcional a mi amor propio. Entre más como desté el Mesías, mejor leo al Barcelona, ¿viste? Pero nos hemos quedado sin presi, Mesías. Mira a vos, llevamos cinco años sin centrales y ahora vos te alarmás por un tonto presidente. Eres muy cruel, Mesías. ¡Qué bajo habéis caído, Mesías! Para un poco, nene. ¿Qué no entendés que todo lo que he hecho, lo he hecho por el equipo? Era la única forma en que entendieron que necesitábamos cambio de raíz. ¿Entonces ya vamos a ganar? ¿Vamos? Yo sí, nene. Vos, transferible. ¿Qué? ¿Por qué? Que tú no puedes decidir quién se va o quién se queda, tío. ¡Pinche transferible! ¿Qué? ¡Joder, Mesías! ¡Que me vais a dejar sin jugadores! ¡No te preocupes, Barcelo! ¡Que ya lo tengo todo bajo control! ¿Ah, sí? ¡Mesías! ¡Vamos, Luis! ¡No me rompa las pelotas! ¿Por qué siempre me tenés que despertar en el momento más inoportuno, Che? ¡Mesías!